Música Vamos más a mí, compadre Mira, que sigue el ambiente por ahí Acompañando a la quinceañera Que sigue el ambientazo por ese último domingo Arreglo de un gran combo Y se llama El Carretero, compadre ¡Que suene bonito! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Rico! Estas son los campos saqueados de San Luis ¡Muchas gracias! 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 En la duda, la duda, la duda, la que no me decanta Si me aclaro en la de aquella tabla, nuestro amor va a continuar Y de las hembras y de las aventuras que pasaste tú con él Oye, creo que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Y de las hembras y de las aventuras que pasaste tú con él Oye, creo que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuando me dijeron que pasaste tú con la de aquella tabla, nuestro amor va a continuar Y de las hermosas y de las aventuras que pasaste tú con él Y de las hermosas y de las aventuras que pasaste tú con él En la duda, la duda, la duda, la duda, la que no me decanta Si me aclaro en la de aquella tabla, nuestro amor va a estar en la de aquella tabla Buscando hasta la de mi vida, buscando a mi vida Se va, se goza, se va, se goza Si me aclaro en la de aquella tabla, nuestro amor va a estar en la de aquella tabla Para de risas menos, para de penas más Que es la libertad, un juego para soñar Tu eras todo perder, tu eras todo al ganar Que es la libertad, un juego para soñar Tu eras todo perder, tu eras todo al ganar Ahora me pregunto que es la libertad Si es salsa del bueno Te quedo en la Santo Domingo Music presenta Santo Domingo Music presenta Diferencia Diferencia La Diferencia Norteña Agenda abierta Dos mil veintiuno y dos mil veintidós Para México Oficina Cuatro cincuenta y ocho Ciento dos Noventa y nueve cuarenta y siete Cuatro noventa y dos Ciento dieciséis Cuarenta y nueve cuarenta y ocho Y el puro guarachazo se oye mi zurdo Ya está El puro guarachazo se oye